¿Qué es el cobro de las tres portadas del parque? Con la provincia. Esperamos poder estar comenzando con el cobro el próximo fin de semana. Las tarifas por el momento son las mismas vigentes desde hace ya tres meses. Esto es para un extranjero que paga la entrada plena, está alrededor de 15.000 pesos. El turista nacional está pagando con la bonificación 6.000 pesos. El provincial 4.000. El residente sigue libre de cargo. El cobro va a ser totalmente electrónico, pero puede hacerse en la portada del parque, en cualquiera de los accesos del parque, o como manera anticipada electrónica. No hablamos de una aplicación, pero sí a través de la web de la Administración de Parques Nacionales como ticket anticipado. Sí, sí, incluso antes de iniciar el viaje. De todas maneras, va a estar la posibilidad en las portadas de poder sacarlo en el mismo momento, ya sea con los cobradores o accediendo a la web. Sí, la idea es que en todas las portadas haya conexión satelital o local, pero disponible para el funcionamiento del cobro. Y para que quien quiera acceder, por ejemplo, a un pase semanal que no esté a la venta en la portada a través de los cobradores que están al efecto, pueda acceder a la página web para adquirir el pase semanal.